El economista Aldo Lema, que ya nos acompaña. Muy buenos días, Lema. Un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Hola, Ignacio. Buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Bueno, Aldo, quiero comenzar preguntándole, principalmente por las críticas que han surgido en los últimos días por parte de la oposición respecto a las cifras brindadas por la ministra Arbeleche en cuanto a lo que ha gastado el gobierno para hacer frente a la crisis por el coronavirus. Arbeleche habló de más de 1.200 millones de dólares, separando lo que se gastó por el fondo coronavirus, unos 711 millones, y por el sistema de garantías, el SIGA, y ahí habló de más de 500 millones más, totalizando esos más de 2.200. Esto fue duramente criticado por la oposición porque señaló que el SIGA, el seguro de garantía, es un gasto que todos apoyaron y en realidad es para posibles gastos que no tienen por qué concretarse. Usted dejó lo mismo en las últimas horas. ¿Debería estar incluido en esto que mencionó el gobierno o técnicamente no tiene por qué ser así? Bueno, en general lo que ha ocurrido acá es que cuando se habla a nivel internacional de respuesta fiscal, en algunos informes se han tratado ambas cifras en forma conjunta, lo cual técnicamente es incorrecto porque como bien describías, Nacho, son dos categorías distintas. Uno es impulso fiscal, más gasto, renuncia a recaudación, eso es el equivalente a cerca de 700 millones de dólares. Y los otros 500 son eventual más gasto a futuro dependiendo de si esas garantías que van contra créditos que las pequeñas empresas básicamente están renovando, no se pagaran. O sea, es una garantía que aporta el Estado y por lo tanto es una potencial deuda, un potencial recurso comprometido a futuro. Entonces, en muchos análisis a nivel internacional a veces se han sumado y se ha hablado de respuesta fiscal total de los gobiernos, lo cual desde el punto de vista técnico, como decía, merece un tratamiento muy diferente. Una cosa es dinero sonante y constante hoy y otro es potencial dinero que si bien tiene que ir movilizando el Estado a medida que se van haciendo uso de esas garantías, depende fundamentalmente de la contingencia de que los créditos no se paguen. ¿Pero es comparar peras con manzanas, como dijo Mario Vergara? ¿Es engañoso lo que dijo la ministra? O sea, claramente son cosas distintas y no corresponde, digamos, sumarlas. Sí corresponde hablar quizás de que hay potencialmente recursos comprometidos, potencialmente recursos comprometidos por 1.200 millones de dólares, pero 500 de esos eventualmente, eventualmente, no necesariamente se van a usar. Depende mucho de si los créditos, del comportamiento de los créditos. Lema, eventualmente no se usarían o eventualmente el gobierno puede recuperarlos, además, ¿verdad? Ese dinero. Claro, o sea, a ver, básicamente lo que hace el gobierno es aportar, digamos, dar una garantía para que el sistema de crédito siga funcionando. Con eso logra bajar tasas de interés porque los bancos están dispuestos a prestarle o a renovarle los créditos a esas pequeñas empresas, dado que existe esta garantía estatal. Si el deudor paga su crédito, bueno, nunca hubo un desembolso de parte del Estado en esas circunstancias. En ese sentido, digamos, técnicamente se le llama pasivo contingente, una contingencia que eventualmente se puede materializar, pero eventualmente no. Por lo tanto, desde un punto de vista técnico, mejor es separarlo y presentar las dos cosas. Es decir, por un lado, hay gastos o renuncia a recaudación por el equivalente a 700 millones de dólares, que es lo que sabemos que se está desembolsando a través del fondo COVID. Y por otro lado, hay garantías que el Estado ha aportado que eventualmente pueden ser recursos que a la larga se terminen desembolsando o, si hay un buen comportamiento del crédito, no se van a desembolsar. Pero cuando comparamos países, porque es una cosa muy frecuente en estos tiempos, y bueno, tal país invirtió tanto y somos el país que menos o que más, ¿los otros países incluyen este tipo de préstamos en su balance de inversión para paliar la pandemia? Sí. Por ejemplo, lo que suele haber, digamos, en los análisis de la OCDE o del Fondo Monetario Internacional, es la comparación de lo que se denomina desembolsos fiscales, que serían los 700 millones de dólares, pero también se pone como respuesta fiscal, en paralelo, lo que son garantías comprometidas que eventualmente se van a producir desembolsos. En general, muchos informes hablan de respuesta fiscal en su totalidad. Y eso, en la comparación entre países, Leo, a veces es difícil porque muchos informes incluyen lo que se anunció, y recién ahora, cuando está pasando un año de la pandemia, recién vamos a empezar a tener cifras de lo que se usó. Es decir, a partir de los balances y los resultados fiscales, la comparación entre países va a ser bastante más fidedigna y mejor, habiendo transcurrido un año y teniendo resultados, digamos, expost, es decir, resultados después de cumplido este año, en materia de desembolsos y de recursos comprometidos. Por supuesto que acá hay que tener mucho cuidado, digamos, en las comparaciones internacionales, porque bien lo mencionaban ustedes, en algún sentido, mucho depende de la posición inicial de los países, y también mucho depende de cuán crítica fue la pandemia en reducir la movilidad y la actividad económica en esos países. O sea, por ejemplo, el caso de Perú. Perú es un ejemplo de que tenía muchos ahorros del pasado de superávit fiscales, pero además tuvo una pandemia que fue muy grave en términos de sus consecuencias en la actividad económica y por lo tanto requirió unos desembolsos muy significativos. Yo no perdería de vista que también la reacción de política económica depende del impacto en actividad que tuvo la pandemia y del propio desarrollo sanitario que ocurrió en cada país. Aldo, vinculado a eso, la ministra dijo que la respuesta a la pandemia fue contundente. ¿Vos qué opinás a propósito de esa valoración? ¿Qué parámetros deberíamos medir o mirar para ver si efectivamente Uruguay hizo todo lo que podía hacer en términos sobre todo económicos y sociales, porque lo sanitario se evalúa también por otros carriles, pero a nivel sanitario, a nivel social, para vos la respuesta del gobierno fue contundente? O sea, yo creo que Uruguay tenía algunas fortalezas estructurales que le permitieron reaccionar rápidamente, sobre todo en términos de red de protección social, el seguro de desempleo y su activación muy rápida, incluso su flexibilización o los apoyos a través de medidas que fueran a los sectores que no estaban formalizados en la economía a través del Mides y demás. Creo que fue una respuesta que comparativamente en la región lo deja con resultados desde el punto de vista social, comparando el manejo sanitario, que es importante por supuesto, con estas respuestas desde el punto de vista de estabilizadores automáticos. ¿Qué son los estabilizadores automáticos? Yo creo que en ese sentido Uruguay tuvo una respuesta razonable. Creo que eventualmente si hubiera tenido más ahorros o no hubiera tenido esa espada de Damocles, que es la pérdida en la calificación de riesgo, o la calificación crediticia, quizás eventualmente habría tenido más espacios para expandir el gasto público. En ese sentido, digamos, parte también de la reacción tiene que ver con la situación deficitaria que enfrentaba el país y que, digamos, obligaba a equilibrar las dos cosas. A equilibrar, por un lado, una respuesta atenta a la situación que se estaba presentando, combinado también con que podía perder su calificación crediticia y sabemos que esos costos pueden ser más significativos. Creo, en todo caso, que esta es una gran crisis que tuvo el país, una gran crisis que tuvo el país, quizás en términos de caída de la actividad y de daño en el sistema productivo, incluso con impacto social, que podría ser comparable con otras crisis. A mí me parece que, por un lado, por sus fortalezas estructurales que fue acumulando durante las últimas décadas, más por el manejo en general que se produjo, Uruguay sale relativamente bien parado en comparación con otros países de la región, Brasil, Argentina, otros de ingreso per cápita parecido. Aldo, ¿y en este sentido coincidís con la ministra en que lo peor ya habría quedado atrás? No es la primera vez que se dice esto, ¿no? ¿Te parece que este es el momento para empezar a pensar de esa forma? Bueno, ahí hay que ser muy cuidadosos, yo creo, con el tema sanitario, que es el fundamental. O sea, si uno mira la parte económica mundial, si uno mira lo que está pasando con las materias primas, con lo que está pasando con las tasas de interés, con las condiciones para Uruguay, son condiciones que no habríamos imaginado hace un año atrás, muy favorables. Pero para aprovecharlas, para capitalizarlas, es crucial lograr, digamos, una mejora más sostenida en materia sanitaria, en el mundo y, obviamente, también en Uruguay. Ahí, en ese sentido, la vacunación, que está tomando escala más global y que, eventualmente, en Uruguay, durante este año podría tener avances significativos, como se ha anunciado, yo creo que es un elemento crucial. Creo que, efectivamente, estabilizando el tema sanitario, vacunando una proporción significativa de la población y que eso también ocurra en la región, probablemente estamos dejando atrás lo peor. Ahora, Paula, un tema que no me parece menor es remarcar que estamos en una crisis particular. Vieron que se han hablado de letras para describir la crisis, y si es una recuperación en B corta, y es una recuperación más forma de L. Yo diría que lo interesante de esto es que es una recuperación en forma de K, como estás mencionando. ¿Por qué de K? Porque hay sectores que les está yendo muy bien aprovechando en el sector, por ejemplo, en el agro, en la forestación, estas condiciones externas muy favorables, precios muy altos, en la comparativa histórica. Aldo, perdón, ¿pero eso le afecta al trabajador en el país? La oposición decía que en cifras macroeconómicas puede haber pasado lo peor, pero que en la economía local, para el trabajador, para el empleo, ¿eso realmente afecta? Bueno, ahí vamos, después vamos a ir al empleo, pero lo importante... Brevemente, porque se me termina el tiempo, Aldo, perdón. No, a ver, tenemos sectores que son los dinámicos del país que se están recuperando, el agro, la forestación, los sectores tecnológicos, incluso la construcción, pero tenemos otros sectores muy problemáticos y por lo tanto, la respuesta de política económica tiene que ser muy cuidadosa porque en el fondo tiene que ser muy focalizada a estos sectores y a los segmentos de la población más vulnerables que han tenido, digamos, un desempeño o una situación mucho más complicada que es la parte de abajo de la cara. Yendo a tu pregunta, lo clave para el empleo y para los salarios es crecer y eso, la masa salarial responde con cierto rezago al crecimiento. O sea, mientras la economía no se recupere en forma sostenida, no vamos a ver una recuperación en la masa salarial. El crecimiento es clave y probablemente esa recuperación de la masa salarial la vamos a ver recién hacia el segundo semestre en forma más sostenida una vez que el crecimiento también se empiece a recuperar. Bien, se entiende. Aldo Lema, economista, muchas gracias por acompañarnos, como siempre un placer saludarte, que pases bien. Igualmente para ustedes, que tengan un buen día. Buenas tardes para ti también. Tenemos que irnos ya a la primera...